Vamos a hablar ahora con Pedro Gaite, que es economista de FIDE, Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. Pedro Gaite, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, cuesta, Pedro, saber dónde estamos, ¿no? Dónde estamos parados en términos económicos, que es de lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Según la campana que uno escuche, estamos fenómenos, como los sueldos suben, las jubilaciones suben, ¿no? Ahora, viendo la realidad, poniéndose las zapatillas y saliendo a caminar por la calle, la realidad parece ser otra, ¿no es cierto? Pero también cuesta diferenciar la macro de la micro, ¿no es cierto? Algunos dicen que la macro lentamente empieza a evolucionar, lo cierto es que en la diaria, en la micro, las cosas están para atrás, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos, entonces? ¿Cuál es el punto en el que estamos? ¿Cuál es el punto en el que estamos? ¿Qué podemos hacer entre la macro financiera, diría yo, y por otro lado, la economía real? Por el lado de la economía real, creo que estamos, la foto es muy mala, podríamos decir que la película es un poquito mejor que hace unos meses atrás, pero sigue siendo muy mala, digo, un desempleo creciente, un salario real en mínimos históricos, una pobreza por encima del 50%, la gente no llega a fin de mes, digo, la situación es todavía muy crítica, más allá de que en los últimos meses, de manera muy incipiente, se está empezando a recuperar el salario real y que uno podría pensar que si no hay ningún evento disruptivo en el plano cambiario, que ahora podemos charlar eso, deberíamos estar tocando un piso en la actividad. Ahora, por el lado de la macroeconomía financiera, pensando en la cuestión del tipo de cambio, en la acumulación de reservas, en la brecha cambiaria, en el riesgo país, etc., creo que la situación es inconsistente, diría, y que era probablemente el punto más fuerte que tenía para mostrar el gobierno en el primer semestre del año, diría, en el que venía acomodando fuerte la macroeconomía, o sea, la economía real estaba desplomada, pero venía acumulando reservas, el déficit fiscal pasó a ser superávit, se había desplomado el riesgo país, la brecha cambiaria, venía comprando reservas de manera muy importante, y a partir de mayo-junio, diría, eso cambió. Y la razón por la cual cambió creo que tiene que ver sobre todo con el plano de los dólares, porque dejó de comprar dólares. Y cuando uno mira por qué dejó de comprar dólares, la respuesta más directa creo que tiene que ver con la apreciación del tipo de cambio real. Es decir, el gobierno viene sosteniendo un régimen de depreciación del 2% mensual con una inflación que en los primeros meses del gobierno fue del 25, del 20, y que ahora se sostiene en torno al 4%, y eso lo que hace es licuar la competitividad que había ganado el gobierno con el salto allá por diciembre del año pasado. Entonces la foto de la macroeconomía hoy es, diría yo, desafiante de cara al futuro, porque el tipo de cambio real está cada vez más apreciado, el gobierno no está acumulando dólares, de hecho las reservas vienen cayendo, y el año que viene hay un paredón de vencimiento de la deuda que va a ser desafiante cumplirlo. 25 mil, ¿no? Son alrededor, dependiendo qué órganos, si se toman todos los organismos internacionales, incluido el fondo y bonistas privados, son alrededor de unos 16 mil millones de dólares. Si a eso se le toman los vencimientos de privados de provincias, ya superan los 20 mil millones. Pero cierro con esto, digo, hoy el principal problema de la macro es la falta de dólares, no solo para poder cumplir con los vencimientos de deuda del año próximo, sino para garantizar un mínimo crecimiento económico, porque si esto empieza a reactivarse, las importaciones van a reaccionar, y hoy por hoy no están los dólares, no solo para pagar la deuda el año que viene, sino de nuevo para garantizar un mínimo de importaciones que son necesarias para sostener una recuperación de la actividad económica. Bueno, era la pregunta que iba a hacer, justo, ya está casi contestada. ¿Cómo repercute esta inconsistencia, palabra que utilizaste vos, esta inconsistencia en la macro financiera, cómo repercute en la macro industrial generadora de riqueza, o la macro generadora de riqueza no necesariamente industrial, puede ser también agropecuaria y otros, o hidrocarburos y demás? Entonces ya está contestada, vos me estás diciendo que la inconsistencia de la macro financiera repercute en la macro industrial o generadora de riqueza por la falta de dólares que van a hacer falta si en algún momento hay una reactivación que necesita importación. Es que esa es la famosa restricción externa, o sea, la Argentina y cualquier país, a medida que crece, necesita importar más, la elasticidad de las importaciones a la actividad económica de la Argentina es muy alta por nuestra estructura productiva, por nuestro perfil de inserción internacional, y eso significa que cuando creces necesitas importar más y para eso hacen falta dólares. Y si esos dólares no están, y en algún momento se corrige esta apreciación del tipo de cambio real que estamos charlando, porque esto lo sabemos bien los argentinos, cuando los dólares faltan y no tenés acceso a los mercados de deuda, y hoy no lo tenemos, y de hecho tenemos que pagar toda esta deuda que estábamos charlando, la forma en la que se soluciona, entre comillas, esa inconsistencia es con un salto el tipo de cambio, y eso implica una nueva aceleración de la inflación, una nueva caída de los salarios reales, caída del consumo y caída de la producción. Y suba de precios. Suba de precios, por eso. Un gobierno puramente dogmático, con sus caballitos de batalla de la baja de inflación, que va a tener que fumarse en el toque del tipo de cambio, un salto inflacionario que tira abajo su discurso antiinflacionario. Es que el gobierno viene poniendo todo el foco en la cuestión fiscal. Plantea que, solucionando el déficit fiscal, mágicamente se resuelven todos los problemas de la macroeconomía argentina, entre ellos la inflación, entre ellos la falta de dólares, etcétera, etcétera. El problema es que, si fuese tan fácil, ya hubiésemos encontrado la pólvora y no funciona así. Entonces, y para peor, el año que viene tampoco se ven cuáles pueden ser los drivers del crecimiento. Porque en contextos de desempleo y capacidad ociosa como los que atraviesa la Argentina hoy, la reactivación suele venir por el lado de la demanda. O sea, es difícil pensar que un empresario aumente la producción o ni hablar la inversión productiva si no tiene una perspectiva de vender esa nueva producción. Y cuando uno piensa los componentes de la demanda agregada, el consumo privado explica entre el 60 y el 70 por ciento, el gasto público explica otro 10 por ciento. Entonces, ahí ya tenés entre el 70 y el 80 por ciento del consumo que difícilmente crezca. Porque para que se reactive el consumo privado tienen que aumentar los salarios, que eso no se está viendo de manera insuficiente, o tiene que aumentar el empleo. Y todavía se está destruyendo empleo público, privado, registrado, informal, todo el empleo todavía sigue resintiéndose. Entonces, mientras no se recomponga la masa salarial, el consumo privado no lo va a reactivar. El gasto público claramente no va a jugar un rol contracíclico, como se llama, todo lo contrario. El gobierno sigue ajustando el gasto y en el presupuesto plantea una regla fiscal a partir de la cual, si se resiente la recaudación, ajusta todavía más el gasto. Bueno, la inversión, si no se recompone la producción, sí, cierro con esto. La inversión privada, si no se recompone el consumo privado público, no va a traccionar por esto que estamos charlando. Nadie va a invertir, aumentar la capacidad productiva si no tiene perspectiva de venta. Y el único componente de la demanda agregada que uno podría pensar que va a crecer el año que viene, son las exportaciones. Pero ahí, de nuevo, el atraso cambiario no contribuye porque le quita competitividad a la producción argentina y más allá de algunas exportaciones en el sector energético, minero, agropecuario, cuesta pensar cómo Argentina puede aumentar sus exportaciones totales con este nivel de tipo de cambio o incluso uno más bajo si se sigue apreciando en el futuro. Creo que la apuesta del gobierno es al RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que traiga los dólares, solucione el problema del sector externo y que a la vez esas inversiones traccionen al conjunto de la actividad económica. Pero lo veo difícil porque, por el lado de los dólares, son inversiones que en general se realizan en etapas, no es que llueven los dólares de un día para el otro. Además, por la reglamentación del RIGI, pueden entrar por el mercado financiero. Entonces, eso tampoco va a impactar de manera directa en las reservas. A lo sumo puede contribuir a desplomar la brecha cambiaria. Pero, además, la inversión extranjera explica algo así como el 10, o en el mejor de los casos, el 15% de la inversión interna. Entonces, aún si hay una entrada importante de inversiones, no es suficiente para traccionar a toda la actividad económica y menos por los sectores a los que apunta el RIGI, el sector minero, energético, que son sectores poco intensivos en empleo y que genera pocos encadenamientos. Y está a punta de eso, al sector minero, al sector energético, sectores en los que la Argentina tiene un enorme potencial, tiene recursos estratégicos en este nuevo paradigma de transición energética, energías renovables incluso. Pero, de nuevo, son sectores poco intensivos en trabajo, o sea, no van a generar mucho empleo, y los encadenamientos con el sistema productivo local, con la industria y demás, es limitado y, sobre todo, por la reglamentación que tiene el RIGI, no plantea un requisito de mayor compra nacional y demás. De hecho, probablemente aumente la penetración importadora, porque las empresas que se acojan al RIGI pueden importar sin pagar aranceles. Entonces, es probable que esto sustituya producción local por importaciones. No, decía, por ejemplo, somos productores de alimentos sin mucho valor agregado, ¿no es cierto? Somos productores de alimentos como materia prima, digamos. ¿Qué pasa con ese sector productivo, por ejemplo, de los alimentos? ¿Estamos en condiciones de crecer ahí, generar exportaciones y generar riqueza, entrada de divisas, de dólares, con el sector alimentario? Si convirtiéramos las materias primas del campo en valor agregado, en productos finales. Bueno, eso es una gran apuesta, ¿no? A terminar de industrializar el campo. Hoy la Argentina exporta no solo productos primarios, digo, el grano de soja, de trigo, de maíz, sino que también derivados de esos productos primarios, aceites, harinas, etcétera. Con lo cual ya hay cierta industrialización del agro, pero es insuficiente, digo, las exportaciones del agro y de sus primeras manufacturas, digamos, sumado a lo que están apostando a aumentar las exportaciones de minería y del sector energético, todo eso no es suficiente, a priori, para importar todo el resto de productos industriales que la Argentina necesita, pensando bienes de capital, productos químicos, productos electrónicos, autopartes, es decir, todo el resto del entramado industrial que Argentina no produce y que es el famoso problema de ciclos de marcha y contramarchas o stop and go, es esta idea de que Argentina durante un tiempo, con las exportaciones primarias o manufacturas de origen agropecuario, financia todas las importaciones, pero a medida que el país crece y necesita importar más de todos estos bienes industriales, ya las exportaciones del agro no alcanzan y eso termina generando una devaluación que es contractiva, regresiva, todos los problemas que ya sabemos. Entonces, la forma virtuosa, digamos, de que el país logre crecer de manera sostenida y desarrollarse es transformando la matriz productiva, generando más valor agregado, más contenido tecnológico. Pero eso son muchos años. Sí, son muchos años, pero digo, el largo plazo empieza hoy y entonces lo que yo veo y lo que me preocupa es que el programa económico del gobierno no solo es nocivo en el corto plazo porque aumenta el desempleo y cae el salario real y que el costo del ajuste lo está pagando en general la clase media, la clase media baja, los sectores de bajos ingresos, sino que está comprometiendo mucho la capacidad de crecimiento y desarrollo del país porque el RIGI es eso, es un régimen que va a acrecentar nuestro carácter primarizado, extranjerizado y al mismo tiempo está desfinanciando de manera brutal el sistema científico y tecnológico nacional con lo cual está comprometiendo esto, la capacidad futura de generar mayor valor agregado, mayor contenido tecnológico y tener una relación más simétrica y no tan subordinada con los países centrales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un caso emblemático me parece que es lo que pasa con el litio. ¿Cuál va a ser la apuesta? Tenemos un recurso natural estratégico. ¿Qué queremos hacer con el litio? Que venga una empresa extranjera, lo extraiga, se lo lleve sin ni siquiera tener la necesidad de liquidarle esas exportaciones al banco central, generando poco empleo o vamos a usar el litio para que una empresa nacional lo desarrolle y genere, por ejemplo, baterías de litio que tienen un valor de exportación entre 10 y 15 veces más alto que el litio como materia prima. Argentina tiene un sistema científico y tecnológico importante. Digo, en Latinoamérica es el país más desarrollado en ese sentido. YPF ya hizo pruebas piloto y tenemos la capacidad para hacer baterías de litio. Entonces, me parece que, como para poner un ejemplo concreto, y que no quede solo en palabras, la apuesta es eso. ¿Qué queremos ser? ¿Exportadores de baterías de litio con una empresa nacional o vamos a dejar que venga una empresa extranjera, se lleve el litio dejando poco y nada en el país, que es básicamente lo que plantea el RIGI? Claro. Ahora, se presentó en el Congreso un presupuesto que parece ser que tiene como el círculo vicioso del ajuste, ¿no es cierto? Si cae la recaudación, más ajuste. Si cae la recaudación, más ajuste, digamos. Ahí hay una encerrona dogmática de la que va a ser difícil salir. Ahora, modificando el tipo de cambio, devaluando, ¿cómo sería la ecuación de decir tanta devaluación nos va a generar tanta cantidad de dólares que nos va a permitir importar y reactivar tanto porcentaje del sector productivo industrial generador de riqueza? ¿Cómo deberían ser esos números, esas cuentas? No, es que, a ver, tampoco es algo tan directo que uno dice, ah, no, bueno, devalúa, entonces tenés más competitividad, entonces eso te contribuye al desarrollo. Y más sabiendo que la devaluación es muy nociva en términos sociales porque genera mayor caída de la actividad, mayor caída de los salarios y demás. Entonces, acá, en términos de la discusión del desarrollo, más allá de cómo salir de la encerrona de la falta de dólares hoy, me parece que hay que hacer una corrección del tipo de cambio compensada y asistiendo a los sectores de menores ingresos, hay que quitar el blend de exportación, hoy el 20% de las exportaciones te la liquidan en el sistema, en el mercado financiero y eso es, digo, un lujo que el Banco Central no se puede dar. Entonces, más allá de los retoques en la macro hoy para tener más dólares, la discusión de el tipo de cambio óptimo para alcanzar esta industrialización y esta transformación de la matriz productiva y de la canasta exportadora de la que estamos hablando, creo que tiene que ser un tipo de cambio real alto, competitivo, estable y diferenciado, porque obviamente no es lo mismo el tipo de cambio que necesita el agro, que por condiciones naturales es muy rentable y que también opera cerca de la frontera tecnológica internacional que la industria y en particular algunas ramas industriales que tienen un rechazo tecnológico importante. Entonces, acá hay una discusión de qué especialización productiva queremos, porque también es una realidad que no podemos desarrollar todo el entramado industrial. Entonces, es reconocer algunos sectores en los que la Argentina tiene capacidades, potenciar esas capacidades a partir de política productiva, política industrial, de fomento de ciencia y tecnología y con una macro ordenada en la cual un tipo de cambio alto, competitivo y estable me parece una condición necesaria. Claro, claro, perfecto, perfecto. Bueno, mientras tanto nada de esto ocurre, ¿no es cierto? Es decir, el futuro es tan incierto como el presente. Sí, lamentablemente es esto, yo veo que hoy el barco, la prueba del barco apunta hacia un lugar en el que aún saliendo bien, digo, el programa del gobierno que salir bien sería que logre bajar la inflación, que estabilice la cuestión cambiar y que a poco la economía se empiece a reactivar, incluso en ese escenario optimista, veo que el modelo de país al que apunta es un país con menos industria, más extranjerizado, con salarios más bajos y a mí ese país me parece que no es al que deberíamos apuntar. Está muy bien. Bueno, Pedro Gaité, economista de FIDE, Fundación de Investigación para el Desarrollo, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, hasta luego.